Seguro que has visto que últimamente están muy de moda y en tendencia en redes sociales las runas. Pero, ¿qué son las runas en realidad? Bueno pues, las runas son viejos símbolos de un alfabeto germánico antiguo mejor conocido como Fudderkson. Este alfabeto está compuesta por 24 símbolos divididos en tres aéctir de ocho runas cada uno. Pertenecen a una mitología que se concentraba en la idea de un árbol que sostenía a todos los planetas, el cual tenía tres fuentes. La primera era considerada la sagrada del destino, la segunda tenía el poder de dar y regenerar vida y la última la fuerza del saber, la ciencia y la sabiduría. Pero, ¿es seguro utilizar las runas como fuente de adivinación? Bueno pues aquí te lo cuento. Se dice que las runas se pueden usar para guiarte a resolver problemas o dudas ya que muestran lo que probablemente suceda y de ahí el sobrenombre sigilo. Lo que no te cuentan acerca de las runas es que pueden estar hechas de diversos materiales, entre ellos piedra, madera y hueso. Siendo este último el más peligroso, quizás ya te vas dando una idea del por qué no son del todo seguras. Hay historias. Cuentos y leyendas en las que se describe cómo los chamanes nórdicos fabricaban estas runas con huesos humanos. Volviéndolas tan peligrosas como una tabla de ya saben cuáles, se dice que, en algunos países nórdicos estas prácticas aún se llevan a cabo, por lo que no es raro que, con el acceso que tenemos a comprar y tener al alcance cualquier cosa haya personas que se puedan hacer con estas runas. Pero, ¿qué hay de las runas que la gente se dibuja a diestra y siniestra en alguna parte del cuerpo o papel? Bueno, pues la realidad es que si solo las dibujas estas runas no sirven de nada. Para que funcionen se dice que deben ser activadas, y también desactivadas siendo esto último de suma importancia. Para activarlas hay varias maneras. Las más comunes son la activación por fricción corporal o soplando de una forma especial. Una vez el objetivo de la runa haya sido logrado debes proceder a desactivarlas diciendo, agradezco a las runas por el trabajo realizado y, o la asistencia brindada y las dejo ir en paz. Una vez que hayas hecho esto debes proceder a borrarlas con agua si la dibujaste en tu cuerpo, y si la dibujaste en papel debes quemarla. Bueno, ahora que sabes lo que son las runas y cómo funcionan lo pensarás dos veces antes de usarlas. Espero haber podido ayudarte. Si el video te gustó considera suscribirte y compartir el video para ayudarme a llegar a más personas. Y recuerda, ten fe.